...pilares del renacimiento del equipo de Illinois debe ser el rookie, el Tom Brandt, número uno del último draft. A este nivel los reconocimientos personales desaparecen. Cuando llegas a la universidad, a nadie le importa que fueras el mejor en el instituto. El que recibiera el premio de jugador del año ya no cuenta. En el primer puesto, en este draft de 1999, los Chicago Bulls eligen a Elton Brandt, de la Universidad de Duke. No sabía qué equipo iba a elegirme y en qué puesto de la primera ronda entraría. Fue como una nebulosa y un sueño, y fue genial que se cumpliera. Después del draft, Brandt jugó con la selección estadounidense en el Preolímpico de Puerto Rico. Allí estuvo con muchas de las estrellas de la NBA. Aquí se trata de aprender todo lo que se pueda en los entrenamientos y en los partidos, y para eso estoy aquí. Los veteranos como Tim Duncan o Bean Baker llevan cuatro o cinco años y me enseñaron muchas cosas, así que tendré mucha ventaja sobre otros muchos rookies. Nunca había estado en un equipo con tantos rookies y me gustan, con gente para llevarte las maletas o para traerte algo de beber cuando tienes sed. Me voy a divertir dando órdenes. Tu primera noche, bienvenido. ¿Puedes llevarme estas maletas hasta mi coche? Estaré allí en 15 minutos. Llegas a un equipo como Chicago, con la herencia que queda y la tradición, y todas esas banderas recordando los títulos. Eso pone mucha presión, pero hay que llevarla e intentar poner a los rules donde ellos estuvieron. Tras un magnífico papel en la universidad, la carrera profesional de Brandt no ha hecho más que empezar. Veo la NBA como un nuevo capítulo. Es otro inicio del libro de Elton Brandt. Es seguir, pero con otro inicio. Trataré de ayudar al equipo, de lograr algún reconocimiento individual, y trataré de ser lo mejor jugador que pueda. Yo también voy a tratar de ser el mejor jugador que pueda ser.